La mexicana Alejandra Zavala, especialista en tiro deportivo, manifestó su deseo de ser la número uno del mundo, por lo que es vital mantener su gran nivel en este 2017. Por lo pronto, apenas el viernes pasado conquistó el Grand Prix de Plilsen en República Checa y en los próximos meses vendrán competiciones importantes, incluso para encaminarse a la clasificación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Entre los próximos certámenes en los que participará la deportista tricolor son el WK Munich, Alemania, del 27 al 29 de enero, Intershot de La Haya, Holanda, del 2 al 4 de febrero y del 5 al 23 de abril permanecerán Guadalajara, Jalisco. En la actualidad, Zavala Vázquez se ubica en el tercer lugar del ranking mundial de la especialidad y en los Juegos Olímpicos Río 2016 se quedó cerca de las medallas con el cuarto sitio, Notimex.